...que se quede. Se han producido algunas irregularidades allí y quiero que me informe directamente. Oigan, un momento. Con tantas sucursales me hago un lío. Es en la de Bilbao en donde se han producido algunas irregularidades. Ahora lo recuerdo bien. Que se vaya la de Zaragoza y que se quede la de Bilbao. Señorita, me interesaría saber, saber con exactitud, ¿cuántos mecanos de este tipo se han recibido en Bilbao? Pues, recibimos una remesa desde luego, pero sin las listas de entrada, los almacenes... Señorita, siempre que se refiere a mi organización hay que decir los grandes almacenes. ¿Es una ley para todos los empleados de la casa? Sí, señor. Claro que a usted, estando a solas y como privilegio especial, la autorizo a que diga almacene simplemente.